Nos encontramos en Senaduría La Patrona, donde se expende el mejor pollo de Mazatlán, comprado en Pollería, ahí con Guadalupe, Pollería Catalina, la mejor de Mazatlán, donde vamos a ver aquí con los comensales. ¿Qué les parece el pollo, señor? El pollo aquí de este restaurante, La Patrona, ¿qué les parece? Pues voy probando apenas yo aquí, ya es la primera vez que llego a comer, pero me debe estar bueno porque veo mucha gente que llega. Vamos a ver aquí con los demás comensales. ¿Qué tan sabroso es el pollo que se expende aquí de Pollería Catalina? Muy rico, la verdad, es una delicia, y más aquí en la Senaduría La Patrona. ¿Lo recomendarían? Claro que sí, ampliamente. Pues ya ve, el pollo que se expende aquí en Senaduría La Patrona es comprado ahí en Pollería Catalina, del Mercado Hidalgo de la Colena Juárez. Así es. Bueno, pues ahí está, mire, ya casi terminan de comer, pero afirman que está muy sabroso el pollo. Muy rico, muy rico, la verdad, muy sabroso. Déjense venir. ¿Cuál es la dirección aquí? Es, ¿cuál es la dirección, oiga? 20 de noviembre. 20 de noviembre. 20 de noviembre, ¿número? 716. 716, aquí en la Colonia Juárez. Así que, véngase aquí a comer en Senaduría La Patrona, donde se vende y se prepara el mejor pollo de Pollería Catalina.